Si vieras que triste me paso los días pensando que pronto te olvidarás de mí. Mis noches de insomnio son negras y frías y en ellas suspira mi alma por ti. Si tú me olvidas que será de mí, sé que estás muy lejos, lejos de aquí. Me has dejado enferma y lloro por tu amor. Mi doble corazón, mi doble corazón no se olvida de ti. Si vieras que triste me paso los días pensando que pronto te olvidarás de mí. Mis noches de insomnio son negras y frías y en ellas suspira mi alma por ti. Si tú me olvidas que será de mí, sé que estás muy lejos, lejos de aquí. Me has dejado enferma y lloro por tu amor. Mi doble corazón, mi doble corazón no se olvida de ti. Me hay oír de ti. El friíjalo en en corazón no se olvida de ti. Gracias.